El nuevo arzobispo primado de México, Carlos Zaguea Retes, se pronunció a favor de que los adolescentes y jóvenes mexicanos reciban una educación sexual abierta y sin tabúes para evitar los embarazos no deseados a temprana edad y la práctica del aborto. La educación sexual estoy completamente de acuerdo con lo que nos hace falta. Desde la familia, nuestros padres no fueron educados así, pero sí nosotros podemos, si ustedes ya son padres de familia seguramente, educar a los hijos en la sexualidad. Ahora, eso no significa educarlos para manejar la sexualidad hacia el nacer, sino la sexualidad hacia el respeto del otro. Aguiar Retes dijo que el 85% de las mujeres que han abortado sufren traumas psicológicos posteriores y exhortó a las autoridades competentes a regular el contenido de carácter pornográfico que circula en internet y redes sociales. Sobre el debate de la ley de seguridad interior que se discute en el Senado, el prelado dijo que el país necesita de dicha ley y que esta debe ser consensada. Yo pienso que es necesario que haya una ley de seguridad para que el ejército tenga el marco legal con el cual intervenga y no haya todo este tipo que ha pasado de acusaciones al ejército, que es nuestra gran institución que nos da la seguridad de que procede contra los derechos humanos, sino que tendrá bien establecidas la normatividad. Informó para Reporte Noticias, Eduardo Vázquez.